y aquí he puesto una una camita apagada no me deja tepearte ahí puedes poner Garfield o lo ves ven aquí bueno y Adri ha enojado un poco a la decoración pero voy a hacer esta mierda y aquí tenemos la zonificación Taddu Taddu mi niño ahora es que me equivoco con la sketch aquí esta el maquina hay algunas cosas super no 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 que es ah vale vale si 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 me gusta si me gusta guacha ah perdon ya esta BAM 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 podemos traer al primero ya para probar yes yes no te... también tengo que conseguir pechar este flechero ah no eh a quien era el otro a quien nos faltaba no se cogemos a la novia de Pepe el cartógrafo yes no se no se vosotros cuantas sembrales tenéis yo... un stack y algo creo yo con stack y 15 noo que pasa El cofre de Ender lo he picado con el pico malo, ¿no? ¿Por qué te picas un cofre de Ender? No, no, si, ya cojo que perlas No, 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 eso déjalo ahí, tú ¿Para? Porque eso hay que guardarlo, ¿por qué te coges una? Para hacer el cofre Ya tenemos aquí dos No, pero este va a mimizar El Sergio no entiende lo que vamos a hacer, eh, Adri Sí, tampoco lo habéis explicado Porque eso es para el cuando vayamos a Ender Pero... Eso en un día se consiguió fácil Sí, es verdad, que por una tampoco... Además ya con 15, 16 ya nos valdría Hacemos un aldeano más de esto y ya... Ya, ya estoy Adri, Adri, no hay TPs para ir donde lo de la Parash Blaze, ¿no? ¿Qué va? Todavía no Vale, pero, bueno, creo que tengo yo mi casa Y si no, andar a la Salente Manchampuamala ¿Quién ha entrado a mi casa? Que está la puerta abierta Pues ahora he sido yo, como siempre la dejó abierta Es mi inteligencia Vale, ya está el cofre dentro, ya lo tengo hecho ¡Pum-uma-pumita! Oye, estaría bien hacerte pesa a nuestras casas Sí, es verdad Eso sí ¿Pero dónde? Que hubiera una sala para hacernos que pegan nuestras casas Y llegar rápido Claro, es que... Y así no tendríamos que viajar y nadie se puede enterar de cómo hemos llegado o algo así Visión, ya tenemos flecha de visión nocturna, tenemos la... ¿Qué? ¿Ah, sí? Que yo creo, sí Qué guay, ¿quién da eso? Un zanchero Ole A ver Aquí las ovejas sufriendo Aquí, tonto Este No me deja Esta es tu cone... Ah, vale El da A ver, macaquillo, macaquillo Ufa, que no hay caras, ¿eh? Dos emeraldas y cinco flechas por cinco de visión nocturna de 22 segundos Para eso mejor compras pociones ¿Eh, Adri? ¿El qué? Que para eso mejor compras pociones Cómprame, xd Cómprame, xd Niño, niño, compra opciones Niño, niño, cómprame ya Macaquillo Macaquillo No, 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 no Hay que desencantar ¿Qué dices? Ya, pero los que son la mierda Nos sirven para... Para experiencia A ver, no todos Pero algunos que sean un poco caca No, 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 no Como además se pueden conseguir otra vez Pero se pueden conseguir otra vez ¿Por qué habéis cogido 64 generadores de oveja? ¿Cómo? ¿Cómo? Ven, aquí En este cofre ¿Cómo? Lo voy a tirar Ahora si el Jorge... Si es que, ¿cómo sabía que Jorge era un sucio rastro? Y esta es oveja uno grande Eeeh Sigo obteniendo mis un que es ahí Oye, esta sala voy a ampliarla más Como está apretada por las camas y eso Voy a ampliarla más ¿Vale? Vale ¿Dónde está el tío de él? Bueno, no, no, tengo 30 niveles Espérate Si intento curar mi pico con Ederice A ver cuánto... ¿Cuánto me costa? Te cuesta mucho, ¿eh? A mí me costó 128 O sea... En plan no podía Tuve que reparar el pico con cuarzo Vamos a hacerlo más grande Sí, algo más grande porque es un estreso, tío A mí me costa 18 A mí me costa las camas y eso voy apretado A mí me costa 18 Ojo, macho, pues no sé qué tendrá mi pico Es que es la primera vez que lo curo Yo voy a jugar una espada de la que tengo aspecto guiño ¿Para qué? No sé qué mierda tendrá mi pico, pero... Y me voy a convertirlo allá en netherite ¿Verdad, Adri? Yes Y me voy a poner otro cacho para un sofá Oye, ¿dónde está el tío que vende pociones? ¿Cómo se llamaba? A ver... ¿No es macaco, no? ¿O sí? Pero es que lo tenés muy explotado Hay que hacerlo en... Bueno, tío, hazle tú una casita y todo para que... Madre mía Pobre macaco Tío, que... Va a coger... La comida tiene... Las patatas tienen que estar asadas ¿Sí o no, Adri? Sí ¿Tienen que estar asadas las patatas? Eh... No, no, creo que no ¿Por qué dices que sí? No sé Te responde como los tontos Ah, mierda, tengo que hacer una cosa... Tengo que hacer la mierda... Echa... Tengo que... Tengo que poner... Tengo que hacer la mesa de mejora... De... De mejorar ¿Me sé mejorar? ¿Me sé cantar? Ay, déjame ¿Pero cuál es? Que no sabemos cuál dices La afiladora De herrería, perdón Ah, vale Sí, sí Ok Y ahora... Lo hago... De noche Serio, ¿por qué te he cogido un yunke cuando había dos? ¿Por qué me cogí un yunke cuando había dos? ¿Siete? O sea, ¿a qué te refieres? ¡Pah! ¿Qué será que me... Yo él me estaba... Agüita fresca Muy bien ¿Por qué me cogí un yunke cuando 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 me cog ¿Cómo que va a grabar un número de teléfono? ¿Cómo que va a grabar? Apontar el número de un teléfono, solo para apontar, para ver si le sale la foto de la persona de un whatsapp. ¿Oí? ¿Oí? ¿Tiene que grabar un teléfono? ¿Qué? ¡Más de la siente! ¿Aí, después se puede borrar? ¿Tú no hay una mesa graftea aquí? No me lo oculto ahí. ¿Krux? Eh. Ey. Mira el sonido, pero está muerto. O está muerto o me tiene sentido. Ah, es que toca los huevos, pero ya me acostumbrado. Es que yo me acuerdo al principio, que estaba ese ventilador en los oídos. Ya la luz hace, Juan. Yo ahora no sé si me he acostumbrado, ya me da igual, no lo escucho. ¿Pero qué? El ventilador. ¿Qué ventilador? El tuyo. Si me tienes silenciado. Ya, ya, pero que te has silenciado por eso. Por el ventilador. Busca con los números, con los números. No sé, pero no estoy me echando esa bolseta. Espera, espera. ¿Los números? Voy a usar aquí. Aline S. Al Minecraft. Guau, ¿en serio? Estás mirando. Oye, ¿te ajustaste eso? ¿Eh, Miguel? Puedes saber cómo... Voy a mirarlo, tío. ¿Qué pasa? Macaco está durmiendo, no... Macaco duerme. Y si no, preguntarle a Darius que... Darius fue el que lo encontró. No, ¿qué quieres? Sí, que has sentido. Ay, aquí, ayúdame a subir. Adri. ¿Qué? Dios, Adri, esto lo está haciendo muy grande, ¿eh? Hombre, está bien. Que Macaco ya está durmiendo. Oh, qué bonito. Le he dado patatitas. Le he dado la droga. Qué bonito. Chavales, tengo mi espada de netherrides. Hijos de la gran. Puti. Qué bien. ¿Está encantada? Sí. ¿Qué tiene? Ah, pero esto es del herrero. No es que tenía. Bro, ¿y esto es el Yu? Fuu, ¿una secta qué? Porque no dormían. O sea, no dormían los aldeanos. Les acaban de estar. Tenían que dormir en un lugar mejor. Y pues le he puesto más camas. Sería hecho una secta. Pero, ¿dónde? Aquí, Adri. He puesto cinco camas, tampoco. La secta de los aldeanos. La granja esta de lana está funcionando. No, ¿no? ¿Ya? No, o sea, a mí sí se me escucha. Pero no, porque Darius cuando hizo eso, no tuvo que poner nada, ¿eh? ¿Al qué? Ah, vale. Es que a Miguel no se le escuchaba en el vídeo. ¿Y ahora? Uno que he hecho cuando a Fall Guys con él. Aunque, esto, que los bosses de experiencia tampoco son tan buenos. Porque cuando ya tienes un nivel 20 ya te da todo poco. La verdad es que merece más la pena la granja. Ah, ¿te ha aparecido el pato en la tienda? Pues cómpratelo. Sí, sí. Ya, pero hace gracia. Está guapo. Sí, qué grande ahora esto, ¿eh? ¿Ve, Adri? Ya ves. Y se me ha ocurrido una cosa de la hostia. Que seguro que queda todo guapa. ¿Qué? Qué a gusto, Dios, esta hora, ¿eh? Ya, es que es verdad que estaba pasando por aquí y estaba un poco apretado, ¿no? Estamos así. Ya ves. Peso. No, se me ha ocurrido una idea acá. ¿Qué? Yes. Sí, en plan... La ciudad en sí la hacemos en creativa. Pero jugamos en super. Pero va a haber una guerra dentro de poco. Yes, ¿qué? Pues estamos en el equipo de la piedra. Contra... Que somos yo, Sergi, Adri y Jorge. Contra Darius... Nos hemos llamado a los pica piedra. Y nos hemos hecho un bunker. Pero un bunker de la leche. Que está chetadísimo, ¿verdad, Adri? Está chido. Está chido. Me ha gustado lo suyo, ¿eh? Llevamos como una semana con este bunker trabajando. Bueno, una semana. Una semana, ya, vamos. Aquí. Vale, ahora. Estos dos, Adri. Ya verás, ya verás. ¿Qué haces? ¿Qué haces, que haces, loco? No sé. Lo tiré sin querer. Creo que era de curación. Vale. Ahora. Jorge va a decir, ¿pero qué coño has hecho, Adri? Le voy a decir si se conecta. ¿A quién? A la... A el Jorge. Ah, vale. Jorge. Jorge, Jorge, Jorge. La jungla, cuando tú miras en mí. ¿Era así? Le voy a llamar. ¡Jorge! ¡Jorge, mi niño! ¡Jorgito! Padre, pero ya no hay spawn, ¿no? ¿De zombies aquí? No, no, no lo había, ¿eh? Que yo pensaba que sí, pero... Solo está... No está iluminado y los bichos pues caen y eso. Lo sé, lo sé. Igualmente funciona que te cagas. ¡Fua! Hombre, yo... Porque va mejor que el spawn de Jorge. Dime, Miguel. Yo menos de 15 minutos y he subido 10 niveles. ¿Tú has quitado eso, Orogerás, Sergio? No. Miguel, ¿qué dices? No, pero lo sigo matando porque... Así. ¿Qué es o cerrado? Ah, eso creo que era una serie o algo así, ¿no? Voy a venderle al macaco. Pero creo que no me van a llegar a ver. ¿De qué va? Sí, sí, cómprale. No le vendrás. Todavía no te has despertado. Chávez, vamos, dormimos. No, no. No, 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 no dormimos. Dejadlo que se haga de día, Manuel. ¿Este va a ser el salón de reuniones o qué? Deja. No sé, tío, porque... Venga, va, anda. Métete. ¿Qué pasa? Miguel, que dice que sí puedes jugar. Pero somos ya 8. Es que no sé, tío, porque ya somos 8, ¿verdad? Y no le puede tpear. Bueno, a ver, yo por mí. Sí, 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 tiene un integrante de estos. Miguel se va a jugar a Minecraft. A ver, Zeus lleva como dos meses sin meterse. Porque está Manchester, lo del pueblo. Que tampoco... Anda, metete. Pero... Pero no entres al búnker, ¿eh? La aspiradora, ¿vale? Vale. Pero Adri, dice que no se mete al búnker, anda. Sí, sí, no te metas al búnker. ¿Eh, Miguel? Estoy silenciado. WTF. ¿Qué es eso? No, a mí también. Y de silenciado, te dice que... Que les tiene silenciado. Dile que a mí también, que ya ha dejado el ventilador. Ah, y te doy a Sergiú. Dice que ya ha dejado el ventilador, Sergiú. Me da igual, dice. Ya, ya. Acaba de dar cuenta. 30 niveles, ya. Te oigo la hacha de netherite. Qué bonito. Dios. ¡Adri, ve dónde estás! Que te oigo la hacha de netherite. Me voy a poner ser yo ahora. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tú la hacha de netherite no se puede tener hacha de netherite. Es verdad, es verdad. Es ilegal. ¿Por qué es ilegal, Adri? Solo se puede... Porque, sí, todavía no se puede... Solo espada y pico. Sí, solo espada y pico. De netherite. Para ir más lento, ¿sabes? A ver, yo hubiera tenido ya toda la armadura de netherite. Claro, por eso. No la hacha de netherite. No hubiera tenido. Por eso, se puede todo el diamante. ¡Oh, qué bonito la fuente! ¡Oh, no! ¡Oh, el esperador ya ha parado! ¿Adri, qué has hecho aquí, hermano? ¿El qué he hecho? ¿Ya has tapado todo esto? Eso. ¿Madre, has parado el agua? ¿Qué dices? ¿Y yo no lo he tapado? Sí. Pues mira, ya se ha puesto tapado esto. Pues no sé. A ver si no lo he tapado. Un falserito esto, eh. Tío, acaba de tapar la entrada. Ah, claro, es verdad. ¡Macaquillo, un macaquillo! Me de verrua... Ah, no, me de verrua en nether poof. Poore, esmeralda. Qué asco. Crea que era al revés. ¡Adri es un macaco! ¡Macaco! ¡Qué edad merecido, hijo de puta! O sea, Aitor deja de utilizar esa hacha y... Hazte algo... Ah, vale. Mira. Así... Ya está. Ya está tapado. O sea, ya está destapado. Pues pon ya la arena de albas. Arena de albas. Dirás, juego de magma. ¡Qué bonito! Yo me voy a mi casita a hacer una cosita. Adri, ¿qué para mí es una casita? ¿Por qué? No, que es que ha estado bonito, Adri. Sí, sí, pero... Voy a hacerlo más... Para que no se salga. Así. Dime. Te lo he robado un momento. ¡No, no, no! ¡Tú, para de robarme el móvil todos! ¡Un momento! Dime. ¿Qué? No. ¿Por qué? En eso está en ese... Ah, vale, vale. Claro, no quito. Solo suele ser todo el ánimo. ¡Van, zan, zan! ¡Van, zan! ¡Van, zan! ¡Van, zan! ¡Van, zan! ¡Van, zan! ¡Macaco! Adri Dime ¿Por qué le habéis puesto Macaco? No ha perdido Macací No se ve, se le ha ocurrido de Thor Bueno, ha ocurrido Ah, vale, vale Eso también tenemos que hacer más grande, eh, Adri Yes Dios, qué bonito, macho ¿A Héctor? ¿Por qué le has puesto el nombre de Macaco a Macaco? ¿Por qué es un Macaco? Claro No es por calvar, ¿eh, que ya sabía que le has tirado agua? Macaco, no te ahogues, eh, que eres el más importante Macaco La novia de Pepe La novia de Pepe ¡Oh! Voy a, vale, vale, vale Voy a chetarme al menos a la tarde Eh, la novia de Pepe también está cheta Porque tenemos aquí uno que nos vende Adri Dime Un aldeano te, se tiene que llamar Porja ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Qué dices? ¿Nombre? No, ¿por qué? Eh, muy guarrete Tienes una mente muy perversa en él No, pero imagínate, estaría guapo tenerlo más Y voy a buscar Para recordarte No te voy a decir que no hay ¿Y dónde estás? ¿Por qué no? No te voy a decir que no hay ¿Por qué no? ¿Dónde está? Que no estaba No estaba ¡Ha tenido un hijo! ¿Quién? ¿Han tenido dos? ¿Dos? No sé, aquí hay dos niños Ah, ¿tu quieres? ¿Adri? ¿Mira, aquí hay dos niños? Son gemelos No, fuera... ¡Llámanes los gemeliers! así así si yo tenía dos caballos que salieron gemelos y los llamé los gemeliers a lo mismo mira que hay uno acá hay uno y ahí está el otro donde los llamamos los gemetes que si hombre los gemeliers mejor nombre y si no dios qué bonito chavales vale pero dónde está el otro que necesito saberlo para poner el nombre y ahí está uno gemelier dani y cómo se llamaba el otro gemelier pero si tomas cristal no tú no eres alguien es tan amable de buscarme cómo se llama los gemeliers realmente nunca ha salido de todo eso lo veo a uno ya el otro está muerto a mí ahora y está el otro yo lo mate vale espera te voy a llamarle gemelier dani y el otro no sé cómo se llamaba dani que si yo me acuerdo que uno era dani voy a buscar y es que yo soy un crey de la gracia suyo a ver gemeliers nombre así como la novia de pepe va a bachar un poco más no es un poco es un guarnet daniel y jesús jesus christ daniel y jesús vaya nombre de mierda que tiene madre m ole adrián es mucho peor el nombre gemelier dani chavales mirad yo no estoy ni ahí así que yo estoy en un negocio mío yo estoy en un negocio y gemelier jesús el gemelier que no te te pese a ninguno le voy a llamar gemelier jesus a ver que no te te pese a ninguno de nosotros ah pero ya está en el server eh adri porque no porque no puedes ver esto pepe macaco dios pepe y macaco a macaco lo dejamos suelto eh el pepe están todo el rato juntos eh ya ves oye a macaco lo dejamos suelto eh le dan eh le dan le dan le dan le dan ya ves a mi me ha caído bien macaco como es el hijo de macaco quien mira pero que está pasando aquí vaya revolución mira tu te vas a llamar dani tío te ha tocado lo siento es el hijo de macaco son los hijos de macaco chaval y jesús voy a buscarle dime 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 venga va si buena patia voy a echar un poco mas y luego me voy a meter un poco al rocket vale vale al rocket loco aquí está este es gemelier jesus este es su cualidad a la cara no no es que me ha sorprendido adri pues me puedes aceptar a quien a quien dice que invite no se uno que estoy jugando con el rocket no se ah vale espera que lo voy a poner en público ah vale espera que lo voy a poner en público ah como oye pero what the fuck espera voy a controlar esta esta vaina loca que hazte loco Por más guindendos no se va Pero que mierda Aló, que guapo esto Esto es quien lo ha hecho ¿Dónde mierda estás, tío? Son los ojos de Macaquín, Macaquín, son Macacos Que ya, ya, pero que ¿Dónde mierda estamos de sitio? Han crecido Pero no va con el creativo y luego Macaco, no, Macaco, ¿Cómo? Tío, hay un calvo Tú, 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 pero está aparecido ¿Este quién es? Eh, voy El delicario ¿Has aparecido? Unos, flotece ráfagas, espasolado Espera Macaquín, Macaquín Pensaba que era mío de él Vale, ahora Me piro de aquí ¿Quién es el errorcito? Errorcito es el niño que tú creaste que era Eh, mira Adria, está aquí El gemel, el Dani está aquí Olé Tú, un diamante, una esmeralda Un momento, que voy a ver a este hombre Tú, eh, necesito darle comida a este Que quiero toques Bueno, no Espera Hay algo aquí que esté hecho en survival Pepe, mira, no veo del Pepe La casa de Berlón, sí Aitor, hay algo aquí que esté hecho en survival Aquí Sí, bastantes cosas Los cofres, bueno, los cofres creo que no Los hornos, por ejemplo Eso está siendo survival La de crafteo sí Bienvenido a trampilanda La herrería también Deo construcciones Eh, el gemel es Jesus Qué guapo Espera Jesus, ven, ven, ven Jesus Jesus, ven con tu hermano Jesus Ya no Está jockeyado Sois tontos Mira lo ves, ha cambiado mazo desde que te metiste un día Porque aquí no te van a visitar, pero si aquí no te vas a visitar ¿Por qué? Hasta la secreta Pero hazte la casa, ¿no? Primero Bueno, Adri, voy a abandonar el grupo y luego vengo, ¿vale, Adri? No Espera Ya está Macaquillo Macaquillo Ah, ¿dónde estás Miguel? Eh, sí, donde tú quieras O sea, mira algún sitio que esté plano o algo así ¿Dónde está Miguel? A ver Only Es la policía que le ha petado Yo Porque nos ha mentido y mataron a mi familia Y entonces me he vengado varias veces Y entonces ayer Bueno, el otro día Encontramos como un camino para hacer set para la policía Y pues, era una tontería Pero igualmente yo lo peté Pero me meto por los huevos Aquí está el invernadero Aquí la cárcel Si estamos, ¿dónde mi casa? Oye, ¿podrías hacerte...? Mira, ¿te enseño el poblado? Ya lo has visto Tú ya me he perdido Está Miguel Adri, ¿dónde estás? Hay un creeper aquí A tu casa Corta A ver... Tú, pero dile Dile a Miguel que, por favor, que me desilente Dice que le desilente Por favor Por favor Adri, me va a... Adri ¡Adri! ¡Adiós, me habéis puesto en náusea! Yo no Yo no sé hacer eso Es casi mi casa ¿Esto te hace quiero o no? A ver Es que no sabría decirte dónde, o sea A ver, si es verdad que en el pueblo Está ahí a plana Ahí podrías Voy Pues ya está El pueblo Esto es el pueblo Adri, estoy haciendo cosas Que me agarro que te jugar con Pityball Ok, ok Aquí puedo Yes Con Serju ¿Qué pasa? Que sí, que sí Todo esto Con Serju ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adri Ah, ya, pero que... Fíjate en el agua Adri, ¿qué pasa conmigo? Que lo hemos puesto el pueblo, esto Con Miserio Que lo hemos hecho nosotros, Serju Ah, vale Es que como estoy silenciado no me enteraba de nada Ah, vale Que lo de silencio ya, tío Que me rayo No quiero ser cartero Cartero Mensajero Me da igual Gracias Tío, no me jate Ah, pero esto es arriba de la tumba que te enseñé Mira, mira Ay, me cago en Java Aquí no puede llover Te enseño el restaurante Lucusu Que se ve bastante fresco Mi pana Yo también he creativo, tío Me da igual, tío Mira esto Mira Pero pasa Ah, es que estás en super Ponte en creativo, anda Es que estás en visitante Ya está, ya está Es que son más barreras Porque como todavía no está abierto Pues las hemos puesto Mira Se llama border block Y eso lo pones debajo de De las casas y eso Y así no puedes pasar Es como una barrera Mira Está bien El restaurante Lucusu Bien fresquito Y aquí vamos a poner Esto lo hice yo todo Esto, este lo hice yo ¿Qué dices? Fantasma Fantasma tú Ah, esto sí que lo hice yo con Adel ¿El qué? Ah, sí Los juzgados Eso es la iglesia Nuestro dios es un zorro Que tenía Yo en mi En Bambalan Que se comía todas las gallinas de Jorge Se comió más de 30 Es verdad Y ahora tengo que irme a un lugar remoto Aquí está, aquí está, aquí está ¿Quién la? ¿Qué triste que te has bebido, Adri? Ah, en mi sitio Ah, sí Ah, sí Ese es Alfonso Es que mira Ayer fue la hostia Porque Alfonso es el dueño de la choza ¿Vale? Es como el rol Esa choza ahí Tiene unos comandos Para ir a distintas partes del nether Y eso ¿Vale? Ah, pero ya está hecho No, no Todavía no Pero vamos Que el comando ya está ahí Tenemos que poner las coordenadas Y entonces Jorge hizo una subasta Y ayer Yo le vendí a Alfonso El dueño de la choza Y me hice millonario Gracias a Alfonso ¿Cuánto? Ahora tengo tres stacks De champibonis Y tenía antes 15 O sea Te compro Dos champibonis Ahora tengo tres stacks Macho Y todo eso Por Alfonso La moneda de Sí, la moneda De champibonis De champibonis Una La estrella Está de cuando muere el Wither Pues eso Tú Ya me gustaría matar Al Wither Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La novia de Pepe Tú pero que la ha tallado Este No sé Porque da una basura De 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 cositis Pues no sé Adri Intentamos conseguir Un stack de bloques De De Verad ¿Un stack de bloques De qué? Un stack de bloques De bloques ¿Qué dice loco? Loco Un stack de bloques Ah Uh Vale Me he pasado Este es Y este es ¿Dónde está el otro? Macaquíño ¿Por qué te has bebido invisibilidad? Para que no me viese Entrar al búnker Eh Miguel Ha muerto un gato ¿Qué dices? ¿Por qué? Vale No es Garfield Pero Ah mira Eh Mira ven Coge a Garfield ¿Por? Cógele Mira Llévala aquí Que Tiene una camisa No viene No viene Que sí Que sí Que te sigue Que no Que no está ¿Dónde se ha ido? Que te va a seguir Pesadito Tú anda Ven ven Wow ¿Dónde se ha metido Ese gato de mierda? Mío ¿Qué te he dicho? Ah Claro Porque se ha quedado En el cofre Espera Ahora Ahora Hazlo ahora Venga Seguro ¿Qué? Si estoy Ah Estás juntada Que lo levantes Vale Ahora Anda Ahora Ah vale Sí Entonces ahora Llévale a la cama Esa Y ya le sienta Ahora Siéntale Perf Y festísimo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y este gato asqueroso Le mato Ala A su casa A tu casa A tu casa Gorda Puto Adel, los relojes ¿Para qué sirven? Miguel creo que Para el día de la noche No, no A mí No habla Para saber si es de día o de noche Y ya está Está tímido Es un poco caca Jesus Tú que yo se lo veo A gemel Jesus Y al otro No lo veo Es que se esconden Tío Son retrasados Vivo está Porque antes Me ha pasado lo mismo Pasando esa parte Vivo Pues ahora Tío Tengo Tengo todo De 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 No hombre Si yo Hasta En Bambalán Que tenía Cuatro Stacks De Diamantes Esos Amorazada De Piedra O sea Ya ves tú Solo 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 Cuatro Stacks Tenían Cuatro Stacks Y Ya ves tú No quería Hacer Amorazada Diamante Es que es Tontería Una De De Yo me Llego A Hacer De 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 Eso Me Sobra A De De Se Sigue Sendo La Tontería O sea A A O O Y ¿Qué hacemos ahora Adri? No sé Voy a mirar Que puedo hacer Decoration Eso Decoration Ama Ama Pique El Que triste Imagination Andas Creation Tu Esta es la mejor Granja De Experiencia Que He visto En mi Vida ¿Qué? La mejor Granja De Experiencia Que he visto En mi Vida No sé La de Hermann Sé mejor Siempre está Como Madre mía Una granja Pero tampoco Te creas Que es Aquí Ya Pero Esta Esta Si Esta Si No Está Bien Está Bien Yo Como Bien Raza Estoy Cogiendo Las Cosas Encantadas Y Las Voy A Desencantar ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Pues No te creas O sea A ver Tanto No Pero Sé La verdad Que Está Adrien Pero Adrien La Filadora Con que Se Hacían Con Piedra Cocinada O sea La de las Minas No Pues Es que No tengo Piedra Y Un palo Pero Se Lo Cocinas O sea Coges Adokin Y Lo Cocinas En Un horno Y Ya Está No Tienes Más Misterio Ya Vuelto Ahora La Clasteo Adrien Guiño Guiño Ya Ves Adrien Es el Más Ilegal De Todos El Tío Nunca Hace Nada En Super ¿Y Yo? Si ¿Yo por qué? Tú Eres Muy Ilegal Nunca Haces Nada En Super ¿Qué Dices Asqueroso? No Con el Cortapiedras Hay más Papi Que El ¿Qué? El ¿Qué? El Sechó Ah Pues Ha Chao Ah Ah Pues La Había De La Había De Un Lagazo Los Padre Yo Me voy A comer ¿Vale? Vale Una tarde Pucho Dios De Verdad Este Hombre Yo Que Sé Macho Le Da Por Chillar Que Te Mazo ¿Qué? Ah 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 what the fuck maled sí Oh, el gemelier ha crecido. Oh, el gemelier ha crecido. Oh, el gemelier ha crecido. He empezado a pegarle puñetazos a Seiyu y he abandonado la partida. Tío, he hecho una cama para gatos y se ha metido un aldeano ahí. ¡Qué retrasadito! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? 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 What the fuck? Genial, no? Madre mía Por si eso es una tortura, eh? Dime Que va? No, no, osea si me dejan, pero no me lo he comprado Yo la play 3 lo tenia, pero... A lo mejor un dia me lo compro, no se Ah si? Tienes uno? Uno, dos Cuatro, cinco Ah mira Pues... Si te gusta lo del roleplay, mírate el de Auron, tío Es que... Es la hostia No se % No se está, no se está tirando, mi padre ¡Suscríbete! 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 Aunque sí Está chulo Estoy bien creativo Pero en super no se les puede matar Y eso está muy guay Yo tengo uno que se supone que es mi hijo Que se llama Larica Pija Porque yo le puse el nombre al de Jorge Y él puso al mío Larica Pija Y yo al de Jorge le llamé Chernobylito Porque como siempre dice que cuando le reventamos la casa Dice Os voy a dejar la casa como Chernobyl Pues le llamó Chernobylito Un bonito nombre ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.